Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería este calendario de eventos del cuarto aniversario de Free Fire completamente falso Y si amigos vengo a desmentir lo que sería esta información ya que hay muchos youtubers de nuestra región Tanto de la región de Sudamérica como de la región de Estados Unidos que lamentablemente están resumiendo lo que sería esta información completamente falsa Y si amigos menciono que esta información es completamente falsa ya que un youtuber de otra región está subiendo lo que sería esta información que no es 100% oficial Muchos de los youtubers de nuestra región están resumiendo lo que sería este contenido en el cual nos están afirmando de que efectivamente este calendario de eventos llegó para otra región Y el día de hoy yo les vengo a desmentir lo que sería esta información ya que lamentablemente pues están dando información completamente falsa Y prácticamente pues están apoyando lo que sería el contenido de este youtuber que está realizando información completamente falsa Y si amigos menciono esto ya que el canal que se encarga de subir lo que sería este contenido simplemente sube contenido completamente falso Que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Como pueden visualizar por aquí tenemos lo que serían las diferentes miniaturas que sube este canal En este caso tenemos por aquí una look royal de oro que no va a llegar para nuestra región También tenemos lo que sería una tienda misteriosa que tampoco no va a llegar para nuestra región Una M1887 que tampoco no va a llegar para nuestra región ni para ninguna otra región También tenemos lo que sería la llegada de Marshmallow Tenemos este skin masculina Tenemos estos puños de fuego Tenemos esta otra tienda misteriosa Tenemos mucha información completamente falsa incluyendo esta nueva M1887 evolutiva Que tampoco no va a llegar para ninguna región Incluyendo lo que sería esta skin masculina como look royal de oro Que tampoco no va a ser implementado para nuestra región De igual manera tenemos una look royal de armas M1887 que no va a llegar para ninguna región Tenemos lo que sería esta skin masculina que no va a llegar Tampoco esto va a llegar ni mucho menos esto Hay demasiada información que este canal se encarga de subir información completamente falsa Y creo que tanto los youtubers de nuestra región al igual que yo Creo que tienen el conocimiento suficiente para poder deducir De que este canal sube información completamente falsa No sé realmente por qué se están tomando la tarea de poder subir o resubir Lo que sería este calendario de eventos Que es una información completamente falsa Sin embargo pues el día de hoy vengo a desmentir lo que sería esta información Ya que muchos canales de nuestra región están recibiendo lo que sería este contenido En el cual nos están afirmando que este calendario de eventos Se va a estar desarrollando en el transcurrir del mes de agosto Del cuarto aniversario de Free Fire Que lamentablemente no va a ser así Como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería Un skin de caja de look o caja de muerte Un paracaídas Un skin de tabla Tenemos este skin masculina Y esta skin femenina Que supuestamente va a estar llegando para el mes de agosto Que como les estoy mencionando Esta es información completamente falsa Muchos youtubers están afirmando lo que sería esta información Pero nada de lo que están viendo en este momento Va a estar llegando para ninguna otra región Ni mucho menos para nuestra región Tenemos también lo que serían unas misiones misteriosas Que no se van a estar desarrollando También tenemos estos tiques de la look royal de armas De la look royal de diamantes De la look royal de oro y de incubadora Que como pueden visualizar Creo que muchos de ustedes van a poder notar Lo que sería la edición de esto Que si no me estoy equivocando Esto lo ha recortado este youtuber del correo de los juegos Si no me estoy equivocando En el cual pues ni siquiera se ha tomado el tiempo suficiente Para poder quitarle lo que sería ese fondo negro Como pueden visualizarlo por ahí También tenemos lo que serían estas mascotas Que supuestamente van a estar llegando para el día 19 de agosto Que no va a ser de esta manera También tenemos lo que sería la llegada de algunos personajes Que prácticamente eso si podría estar llegando Pero como les estoy mencionando Este calendario es completamente falso No ha llegado para ninguna región También tenemos lo que serían fragmentos del cubo mágico Incluyendo también lo que sería este skin de auto O como le quieran llamar Que la verdad pues esto nunca podría estar implementándose dentro del juego Como lo pueden visualizar por ahí Para nuestra región Ni para ninguna otra región va a estar llegando esto Ni mucho menos Este skin femenina Si no me estoy equivocando Dentro de los archivos del juego Hasta el momento no se ha filtrado ninguna información De que vaya a estar llegando lo que sería este skin femenina Sin embargo este skin de la pared glue Si va a estar llegando Pero no va a estar llegando Dentro del calendario de eventos del cuarto aniversario de Free Fire Así que el día de hoy les traigo lo que sería esta información De igual manera mencionarles Que si ustedes ven lo que sería algún youtuber Que está subiendo lo que sería esta información Y les está confirmando De que se va a estar desarrollando efectivamente De esta manera Eso es completamente falso Muy aparte de ello También nos andan mostrando lo que sería Esta imagen en la cual nos traen muchas skins Para el cuarto aniversario Que efectivamente esto también es una edición Esto es completamente falso Es clickbait Simplemente esto es clickbait No sé por qué muchos youtubers de nuestra región Se están tomando la tarea De poder expandir esta información Completamente falsa Y les menciono esto Ya que como les estoy mencionando Este canal que no pertenece a nuestra región Sube información completamente falsa Por aquí les voy a volver a mostrar Lo que serían las miniaturas de sus videos Como pueden visualizar Esta es información completamente falsa Hagame saber en los comentarios Si quisieran saber el nombre del canal Para poder subirles en otro video Realmente no quisiera darle los créditos A este canal Porque es un canal Que sube información completamente falsa Sin embargo Algo que si es 100% oficial Es un trailer Que hace mucho tiempo Garena Free Fire Nos subió Como pueden visualizar Por aquí tenemos Lo que sería el trailer Del tercer aniversario De Free Fire Que hace mucho tiempo Garena Free Fire Publicó por sus diferentes redes sociales De igual manera Mencionarles Que este trailer Pertenece a otra región En el cual nos estuvieron dando Lo que serían personajes Totalmente gratis También nos dieron Lo que sería ese skin femenina Y alguna de esas otras skins Que pueden visualizar por ahí Nos estuvieron dando esos premios También nos estuvieron dando Escoger un personaje Totalmente gratis De estos 26 personajes Que eso si fue 100% real Esta si es información Completamente verdadera En el cual teníamos opción Para poder seleccionar Cualquiera de ellos De igual manera Nos mencionaban por aquí Que el día central Del aniversario Fue el día 23 de agosto Para poder renacer Al personaje Hayato Muy aparte de ello También por aquí Nos mostraron Cómo es que estaría Funcionando El evento Del tercer aniversario Creo que muchos de ustedes Ya recuerdan Lo que sería La temática De este tercer aniversario Que fue implementado Para diferentes regiones No simplemente Fue implementado En esta región Para nuestra región También se estuvo Desarrollando De esta manera Tal cual Lo están visualizando En este momento Hasta el momento Que me encuentro Grabando este video No hay información 100% oficial De cuáles serían Los próximos premios Que van a estar llegando Para el cuarto aniversario De Free Fire Sin embargo Si se lograra Filtrar alguna información 100% real No falsa Yo ya les estaré Realizando un nuevo video No sé por qué Otro youtuber De nuestra región Andan resubiendo Lo que sería Información Completamente falsa No sé si lo realizan Realmente Por generar Simplemente Vistas O por querer Expander información Completamente falsa Pero pues el día de hoy Les vengo a traer Información Completamente real Y no a mentirles Ya que mi canal A diferencia De otros canales Si nos encargamos De no perjudicar Al jugador Ni mucho menos Al suscriptor Y menciono esto Ya que como les acabo De mencionar Hay otros canales Que andan resubiendo Lo que sería Información Completamente falsa Lo cual Quiere decir Que simplemente Están pensando En las visitas O ya sea En el dinero Que les pueda Generar Y no piensan En sus suscriptores Ni mucho menos En la comunidad De Free Fire Porque pues No están dando Información 100% real Pero por aquí Les quería traer Lo que sería Esta información Así que Si les gustó El video No olviden Suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like